de trabajo listo mire aquí encima está hay una capa de agua y en el fondo está el producto listo entonces tiene que sumarse coger en un balde en un balde como aquel cuñete de la pintura el grande aquel le pone lo voltea le echa agua y empieza a batir porque lo disuelve bien 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 revuelto hasta que quede uniforme la mezcla ya que él ya que bien lechoso y ahí sí le voltea eso a la caneca de donde va a ser la mezcla listo no necesita ni ponerle ni pegante ni corrector de acidez ni tiene que ponerle nada no lo mezcla con absolutamente nada más tiene que utilizar lo que le digo los guantes y ojalá ropita de trabajo impermeable porque esta cosa donde cae quema listo no le va a meter las manos porque ya una vez pasó con un personaje que vio que estaba muy especial se hizo fácilmente la mano cuando sacó la mano casi saca los huesos de esta cosa es muy peligrosa muy alcalino esto es muy alcalino esto es muy fuerte entonces tiene que manejarlo con mucho cuidado listo entonces como le digo con el baldecito lo voltea y le empieza a echar agua por ella hasta la mitad no más y revuelve con un palo así bien fuerte bien y hasta que quede bien mezclado y ahí sí a la caneca listo le va a mantener la agitación dentro de la caneca mientras hace la aplicación bien dirigido al suelo y lo posible que la la boquilla o la o la copa sea lo más gruesa posible para que el producto quede difuminado y quede bien aplicado al suelo como le está diciendo cómo hace la aplicación de riego entonces que quede bien mojadito el suelo porque no está diseñado si le va a caer a las matas no se preocupe yo no le va a pasar nada la matica esto va dirigido es para corregirla si es ese problema que tenemos ahí listo nada más como tenemos un ph de cuatro y medio bastante ácido pues nos toca aplicar ahorita y repetirle por ahí lo que le digo por ahí unos 20 o 25 días antes de aplicar el herbicida de sello listo y ahí ya queda listo bueno